GAD Municipal de Girón El estudio de suelo está apto Vamos a comprometernos con un primer trabajo Que es ver las densidades De nuestra parte mismo O sea cual sea, ya debemos Nos da un diseño de cual es Las capas de rodadura Para poder colocarle como base Previo al asfalto O sea, así sea Para el riego asfáltico o para El asfalto, necesitamos que esté bien armada la base Para poder correr ese riesgo De colocar, si no, vuelta vamos a tener problemas Ya que pasen los estudios Podemos a futuro ya decir Si se va a realizar asfalto O tratamiento bituminoso Y el mismo laboratorio Nos diera la capa de asfalto Que vamos a colocar Espesor Muy agradecido por lo que El señor alcalde ha hecho El trabajo de lastrar las vías aquí en Las Rosas Con eso Los carros ya no se deterioran mucho Y estamos todos Conformes Con lo que el señor alcalde ha hecho José Miguel alcalde José Miguel alcalde Videos El Ahúl B Tempromete Deza magro negra Muy agradecida C 알� Carola